Paraíso primoroso El rincón maravilloso donde juguetea el sol Cuando se encienden las nubes y se tiñen de arrebol Es tu laguna del vino un espejo encantador Y en la noche los luceros son luciérnagas de amor Las estrellas se convierten en divélulas de luz Valverena, Valverena es tu cerro de la cruz El rincón maravilloso donde Dios hizo la luz Donde tienen tus mujeres la dulzura de la miel Son muñecas primorosas más fragantes que una flor Que una flor encantadora que la aurora perfumó Un rincón maravilloso donde juguetea el sol Cuando se encienden las nubes y se tiñen de arrebol Es tu laguna del vino un espejo encantador Y en la noche los luceros son luciérnagas de amor Las estrellas se convierten en divélulas de luz Valverena, Valverena es tu cerro de la cruz El rincón maravilloso donde Dios hizo la luz Donde tienen tus mujeres la dulzura de la miel Son muñecas primorosas más fragantes que una flor Que una flor encantadora que la aurora perfumó Valverena es tu cerro de la cruz El rincón maravilloso donde Dios hizo la luz Donde tienen tus mujeres la dulzura de la miel Son muñecas primorosas más fragantes que una flor Que una flor encantadora que la aurora perfumó Viva, Valverena! Viva, Valverena!